I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be ok, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Hola bellas, que tal, como estan? Espero que bien. Hoy les quiero compartir una bonita galeria de outfit utilizando pantalones que estan de moda en esta temporada. Espero les gusten y se queden hasta el final. Los pantalones son la tendencia del momento, pues los diseñadores reinventan esta espectacular prenda año tras año. Puedes encontrar muchos diseños como acampanados, piernas anchas, entallados, cintura alta, estiloprizados, balazos, cargos, etc. Recuerda que debes conocer bien tu cuerpo para que esta prenda te favorezca y luzcas bien estilizada, y crea looks casuales, modernos y elegantes atractivos. Los pantalones también son de esas prendas que te facilitan la hora de vestir, por ser tan prácticos, cómodos, y le quedan bien todo tipo de blusas, camisas, tocs y una variedad de accesorios y zapatos. Bellas gracias por acompañarme hasta el final, regálame un like, suscríbete y comenta y comparte, un abrazo y hasta luego.